Aquí llega un pa' que sepa la nueva voz del goropo Con una garganta fecea y con un estilo propio Que el cante de esta manera todavía no la conozco Soy firme como la palma y como el árbol copioso De sentimiento muy doble y de un cariño valioso Él ya no me regaló todo el talento que aporto Me llamo en Aguilera, me siento llena de gozo Gracias a tu vil desmadre y al Dios Todopoderoso Que me dio la valentía pa' cantar como el jefón Con una voz natural y criolla como el corroncho Fresquita como el moral por allá en el mes de agosto Brava como un cachintal y los bancos cabalosos Llanera si soy, llanera como la flor de botón Gustosa como el gabán, como jurito en el cocho El apazo siempre afuera como vaca cacho brosco Más criolla que el paradero y el nido yo conozco Ampura siempre es Ampura donde vivimos glorioso Allá se goza en familia y se come bien sabroso Tomemos la carne gorda con suelo y un caito Pollo también en manada, salga, chapa de maicomoto Alineamos el pescado y la pasta con honor Las mujeres somos buenas, los hombres maravillosos Se ocupan de sus caseres, da mucho su negocio Por eso voy a decirles como mi amor español Yo soy como el llano en mayo que de alegría me rebozo Cuando cae un almacero por los caminos redosos Tengo la viva malicia que tiene limpio mayoso Por el temo los rautales que los caño por al oso Yo sé dónde está el peligro, conozco el río corrientoso La laguna con mejor del estero que es andoso Nunca le agarro la cola verde que no conozco La mujer que se me enfrente con mi cápula de trozo Será parcera pureña con un canto primoroso Allá la mujer llanera le gusta el hombre famoso Que tenga plaza y ganado y que sea bien poderoso El día que vaya a casarme con un hombre famoso Que sea fiel en el hogar y sobre todo amoroso Porque ningún día con de las manos se arrojó Porque se le pueden ir los peritos del corozo Y ese es para que respeten la nueva paz del moro Oh, 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 oh